El primer tema que les quiero tocar es el del Hospital Regional. Hoy estuve en la mañana en el Hospital Regional. Me he comprometido con los médicos, con las enfermeras, pero me quiero comprometer especialmente con ustedes en estar muy pendiente para que el hospital tenga medicamentos, tenga atención y los médicos y las enfermeras sean tratados de mejor manera para que ellos también estén obligados moral y profesionalmente en trabajar en servicio de los hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas de Tierra Caliente. Sé que el Hospital Regional recibe no solamente a familias de Tierra Caliente, vienen del Estado de México y vienen también de Michoacán. A todos ellos los recibimos, pero también tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el Hospital Regional funcione bien. Quiero comentarles que este Hospital Regional no existe en cualquier lado del Estado. tiene aparatos muy buenos, muy importantes, que ayudan mucho a diagnóstico de enfermedades y a plantear rutas de atención médica. Tenemos que cuidar nuestro hospital. Y quiero dejar muy claro aquí en Tierra Caliente, frente a ustedes, frente a mis amigos presidentes municipales y la presidenta municipal, que dejo muy firme mi compromiso de estar muy atento en el tema del hospital, el Hospital Regional. Y que le voy a pedir públicamente al doctor René, que es el director, que cualquier problema y carencia que tenga el hospital, me la haga saber directamente para que el gobernador actúe de manera inmediata para que el hospital regional funcione y funcione bien. También quiero comentarles que hoy tuvimos una reunión con los presidentes municipales y la presidenta. Platicamos de muchas cosas. Me he comprometido con ellos que el año 2019 vamos a tener más inversión para caminos, para escuelas, para mercados y para todo lo que representa el trabajo de los municipios. El gobernador del Estado quiere que el año 2019 sea un buen año para Tierra Caliente. Por eso, presidentas, presidentes y presidenta, registren por favor mi compromiso público, que en los hechos tenemos que cumplir. Vamos a invertir más, vamos a duplicar la inversión aquí en Tierra Caliente, a diferencia de los últimos años. Quiero también tocar el tema de las escuelas. Hay en estos últimos dos o tres años el número más importante de rehabilitación de escuelas que se haya hecho en el Estado de Guerrero. Tierra Caliente no es la excepción. Tenemos una importante cantidad de escuelas que se están rehabilitando y construyendo. Es de la mayor importancia para el gobernador del Estado que estas escuelas se terminen y se terminen bien. He sido también muy atento a lo que me han dicho los presidentes municipales. Cualquier obra que tenga pendientes, cualquier obra que tenga algún problema, lo vamos a arreglar. Le he pedido al equipo de trabajo que nos acompaña hoy aquí en Tierra Caliente que tomara debida nota de cada uno de los planteamientos de los presidentes y de la presidenta municipal. El propósito del gobernador es de que Tierra Caliente sienta la presencia del gobierno del Estado. El propósito del gobernador es también continuar en el tema educativo, fortaleciendo a la universidad tecnológica. Hace algunos días estuvimos aquí en la universidad tecnológica y quiero decirles a mis amigos directivos y alumnos de la universidad tecnológica que el gobernador del Estado va a estar muy pendiente para que la universidad tecnológica esté mejor y tenga más apoyo del gobernador del Estado. También le he dicho a Juan José Castro Justo, secretario de Desarrollo Rural, que continúe sin parar pagando el seguro catastrófico. Las lluvias no fueron las mejores en esta pasada temporada de lluvias. Las lluvias, lamentablemente, en donde más se sintió su ausencia fue precisamente en Tierra Caliente. Afortunadamente tenemos un seguro catastrófico y este seguro ya empezó a darnos los pagos correspondientes. Y le quiero pedir a Juan José Castro Justo que esté muy pendiente para que se pague a todos y cada uno de los campesinos que tuvieron afectaciones con motivo de las pocas lluvias que cayeron. De tal manera que hoy mismo entregamos a más de mil, a más de dos mil personas lo correspondiente a un apoyo por el seguro catastrófico. Y así lo tienes que seguir haciendo. De manera muy puntual, de manera muy precisa, aquí en Tierra Caliente para que el seguro catastrófico realmente se sienta que está funcionando. También les quiero comentar a ustedes algo que les dije yo a los presidentes y a la presidenta municipal hace unos momentos. Me decía la presidenta municipal de Tlapehuala que le es muy complicado en ocasiones traer a los enfermos de los municipios para hacerlos llegar al hospital regional aquí en Coyuca. Y les he dicho que les tenía yo reservado un anuncio. A cada uno de los municipios de Tierra Caliente les vamos a entregar una ambulancia nueva para que puedan tener la manera de transportar a sus enfermos al hospital. Y al hospital le vamos a dar una ambulancia de nivel mucho, muy tecnificado para que también pueda transportar a personas que requieran de atención urgente y especial. Me he comprometido también con el presidente municipal de Coyuca de Catalán con Eusebio de visitar a Pinzán Morado en donde tenemos un problema con algunos hundimientos de algunas minas. Amigas y amigos, también próximamente entregaremos más estufas ecológicas aquí en Tierra Caliente a través de los ayuntamientos.